Desde pequeño aprendí que dará tendrá para siempre que a la larga todo resulta ser temporalmente Me di cuenta cuando tenía nueve años cuando abuela y abuelo tan viejos se separaron Aprendí que para mejorar algo está en la práctica a pesar que toma tiempo ese algo para perfeccionar Hasta personas que nacen con el don necesitan pulirse para después darle la función Aprendí a no tenerle rigor a los que me dejaron mujeres que fueron parte de mí pero de mi juzgar Quiero que entiendan que no tengo remordimiento más bien gracias a ustedes por lo que me han enseñado Aprendí a no dependen de nadie quiero ser hecho por mí y no por quien me hizo alguien Y eso es problema de mi generación creen que para ver fruto todo es simple todo es fácil Y aquí voy yo de escalón a escalón aprendiendo de cada paso que informa se convierte en lección Nadie lo puede parar Y aquí voy yo de escalón a escalón aprendiendo de cada paso que informa se convierte en lección Nadie lo puede parar I got chomp but no chomp I'm confident I wake up hit the dumbbells I feel swell confident Pull on a couple L's and then I pull up confident If you feel the world is falling on you Push up confident that shit on the radio's wacky on the road stuck bumping the same shit Traffic jams even worse if that they was accidents Killing rappers, rappers call your ambulance, fuck your families Un chamaco listo preparado para apocalipso mexicano que se escuche el grito más fuerte que el dolor de este grifo enamorado del color morado Cuando saco esa flor ese olor me ha despertado ya conoce el charro saca los varos sale caro una que conozco de mi barrio Varios celosos pierden ganas de ganar de que se nos se nos bebo bucanas para celebrar celebridad Como sucio va a lavarla muchos árboles en mi mano su palma alma pura Pero he visto mucha locura la hierba locura la tomo suave si me duda sin duda es sucio Ya aquí voy yo de escalón al cañón aprendiendo de cada paso que en forma se convierte en lección Nadie no puede parar Ya aquí voy yo de escalón al cañón aprendiendo de cada paso que en forma se convierte en lección Nadie no puede parar Y nadie no puede parar Ya aquí voy yo de escalón al cañón 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 al ca Gracias.